¡Hola, amor! Este es el primer video del canal de Nena que es todo un reciclaje, pero mi canal ya no lo es, todo por vender, todo un engaño. Y como ahora en el canal de Nena estamos con la nena número uno de este país, amor, con la nenona, ¿por qué no decirlo? ¡Javiera, ven! Aplaudan un poquito. ¡Hola! ¡Qué gratis! ¡Hasta para vegano! ¡Es gratis! ¡Hasta para vegano, para celíaco, para todo! Javiera, te invité a esta instancia. No vas a dar la típica paja, dar la paja esta de entrevistarte, que ya seguramente siempre las mismas preguntas, te invité a apelar. A apelar historias de la gente sobre cómo se humillado frente a personas conocidas. ¿Tú te consideras famosa, Javiera? Te pregunto yo. Mira, depende del lugar donde estés. Eso es bueno para mí porque vivo ahora a España y a veces voy a México y a veces me siento famosa, pero a veces no también. Ay, ¿no te pasa aquí en España? Porque acá está la impresión de que en España estoy, pero sigándola. Sí, pero lo español... ¡Estoy en Eurovisión! Sí, soy famosa, pero no tanto como acá. Acá en Chile sí me siento famosa. Como que me conoce el taxista, cosas así. Sí, yo estoy un poco intimidada, he de decirlo. Ahí va la cantante lesbiana y la cuestión así. Claro, además la cantante lesbiana, no hay más. No, se moca. Sí, porque en un momento había mucho rumor, pero nunca ninguna decía que era lesbiana y demás. Ahora salió mucha gente afortunadamente a dar visibilidad. Bueno, Javiera, pionera, ¿por qué no decirlo? ¿A qué decirlo así? Vamos entonces, partimos con la primera pregunta. Una amiga nos cuenta que en Tinder conoció a un escritor que vende bastante regio y del Jet Set. ¿Quién puede ser? ¿Pablo McKenna? A ver, ¿quién era? Estuvo precioso. Tu personaje estuvo precioso, esto es como pregunta quién, adivina quién. Escritor que vende bastante regio y del Jet Set. Ah, ¿cómo se llama? ¿Simonetti? ¿Será? ¿Puede ser Simonetti o seré yo? Por lo regio, me cago eso. De hecho, me ofreció un trío con algunas actrices, ah, no es Simonetti. No es Simonetti. No es Simonetti. Ya descarte, si se invitó a actrices, no es Simonetti. O a lo mejor estaban haciendo... Ah, ¿con mujeres? Sí, claro. A lo mejor estaban haciendo trío y escala, jugando al carioca. Sí, a lo mejor eso sí. Bien famoso no se concretó por lo que viene a continuación. Yo tenía 26 en esos tiempos y él 40. El histor de 40, Mino, Rico y Buena Labia. No es Maquina. No es Pablo Etero. Gay. No, pero no es gay, es de... Ah, y ahora se abrió toda la... ¿Quién es? Es que es tan subjetivo que sea Mino. Es que no me sé tanto... ¿Quién podrá ser? El Varadit, no me cansa. Estére. ¡Estére! Solo vamos a decir que tiene un Bonstein. El poeta chileno le vamos a decir. Nos juntamos a tomar una chela y luego a su deputo. A hacer lo que usted sabe. Atrepida. Mejor sexo de mi vida. No es Simonetti. Atrepida. Había de comerse entre medio chela más sexo. Nuestro arreglo era perfecto porque nada de sentimiento es pura buena vida. ¿Cómo es eso? ¿Te harías sentimiento? Eres de buena vida, de buen vivir. Pero se pueden mezclar ambas igual, ¿no? Sí, ¿vais por ambas? Ambas a la vez, sí. ¿Cuál buscáis más? ¿La buscáis juntas? No, soy más lesbiana, más de sentimiento. Las lesbianas en general somos así. Como la canción de la Sofía Oporto. ¿Quién puede entender? ¿La compuso conmigo, sí? Sí, claro. Sí. ¿Quién puede entender una mujer mejor que una mujer? Qué elocuencia, además, porque sí. Es muy de eso, sí. Como la amistad. Sí, más de mi sexual igual. ¿Y tú? Sí, yo estoy retirada. No, yo estoy paroleando. Ah, ¿de sentimiento? ¿De sentimiento, entonces? Yo soy mucho más de sentimiento también. Sí, más lesbiana. Muy lesbiana de mi parte. Gay lesbiana. Sí. Yo camión, allá derechamente. Camión, estos camiones. Pero esos camiones mineros grandes, niños. Es como un camión enorme. Con tolva. Ya, entonces cuéntale a mí, ¿eh? Que, la amiga aparentemente, nuestro arreglo era perfecto porque nada de sentimiento es pura buena vida. En una de estas, en tiempos de toque de queda por pandemia, me quedé en su depto y me entró agua al bote. En un arranque de calentura nos olvidamos del condón. ¿Cómo termina esto? Concibió al hijo del gran escritor. Le hizo un cuento. El cuento del tío, ¿por qué no decirlo? Y la concha de su madre un par de semanas después, clamidia. ¿Cuál es la clamidia? Una enfermedad, pero... ¿Es como de hongo? ¿Clamidia? ¿Clamidia es una bacteria? Ya, pero de ese tipo, como tenía inquilinos. Tenía inquilinos. Llegué a inquilinos a instalarse. Lo peor es que me lo tiré una vez más después de eso. ¡Ah, ya! ¡Qué morpia! ¡Atrepida! Cero cordura. Sí, le gustaba jugar al riesgo. ¡Atrepida! Lo recuerdo con cariño, las amigas que lo conocen como el clamidio y guardo sus nuts porque puta que sabía ponerle al arte. ¡Qué hermosa historia! Llena de paz. Yo tengo historia con ITS. ¡Atrepida! Yo me he pegado dos veces. ¿Tuve dos veces sífilis? No, una vez sífilis. Sífilis suena muy mal. Sí. Suena como enfermedad horrible. Pero no me llegó, no me llegó tan... Yo me di cuenta... Te puedo volver loco con la sífilis, ¿no? Sí, pues, porque puede llegarte como el sistema nervioso y es la neurosífilis. Yo me pillé dos curiosas pintitos juntos en la planta del pie. Dije, mentira, que me mordé un vampiro. Un vampiro con fetiche, fetiche de pies. Dos pintitos y le mando a mi hermano, que es médico, muy embolado, Inocencio González. Le mando como, ¿qué son estas pintitas? Y como, hermano, tienes sífilis. Ah, si te tienes pintita en el pie. Sí. Es como el primer... O sea, no es el primer... ¡Qué miedo! Pero no es el primer síntoma. Porque el primer síntoma de la sífilis es que te sale lo que se viene llamando un chancro. ¿Qué es eso? ¿Un chancro? No sé lo que es un chancro. ¿Ustedes saben lo que es un chancro? Nadie sabe lo que es un chancro. No, un chancro es como... A ver, espérate. No, por favor. Un chancro es como... Me muero. Un chancro es como una espinillita, pero que no tiene la punta de la espinillita. Y siempre te sale por el lugar donde entró el bichito de la sífilis. El problema es que yo ese lugar no me lo veo. ¡Me muero! Es donde no llega el sol. No le llega el sol. No está nada asoleado. Ese lugar está muy oculto. Entonces, no descubrí que tenía sífilis. Estaba en etapa dos. Y en la tercera ya quedé ahí como... Igual te fuiste a la segunda etapa ya antes de la demencia. Sí, claro. Estuve a punto. Porque quizá me di un poco y no me enteraba. Y ahí empezó este programa. Entonces, sé la fecha. ¿Estoy secuelado o me muero? Comenten en abajito si es que creen que estoy secuelado. Yo todavía no me entero. ¿Tú has tenido experiencias de ese tipo? Si no es muy evidente con que... No. ¿Sabes qué? Bueno, vuelvo a ser lesbiana. Creo que las lesbianas nos pegamos menos cosas igual, ¿no? Es más como de falo. O sí, parece que ahí se han pegado. ¡Atrepida! No, pero hay cosas como las galillas puede ser. O sea, no, no. Como me ha pasado, pero no. Como cosas que me pican, cosas así. Pero eso es como por humedad. Sí, claro. Sí, la típica. A mí también me ha dado sintitis por sentarme en el pato mucho rato. Claro. Es muy concha lo mío. Cosas así. Pero no, nunca me he pegado una enfermedad heria. Sí. Además, como parece menos frecuente entre lesbianas, como que también existen métodos que protejan tanto entre las mujeres. No hay como cultura de protegerse mucho, sí. Pero hay condones de lesbianas y todo, sí. Yo lo que sabía es que existía, que esto lo aprendí en Tortapodcast, un podcast, te lo recomiendo. Sí, sí lo escuchaba. Es muy divino, que es como una sabanita de condón que se la ponen como barrera, pero no sé cómo se afirma. Pero no se usa eso, sí. Como que yo había escuchado que abrían y rompían los condones y se los ponían así. Es que se tendría que pegar como algo como cuando, como que juntáis muy cerca, no sé, pero es más difícil. Creo que el pene es lo que trae y todo. El pene siempre ha sido el problema. Sí. El pene siempre ha sido el problema. Vamos con la siguiente pregunta, la siguiente historia. Cuando era muy chica, era fan de Pablo Meneguzzi, ¿qué? Porque estoy en la época de Pablo Meneguzzi. O sea, sí, pero no me gustaba. Era como rebelde. Ya, ¿y qué te gustaba? ¿Tenía un crash dentro de la cultura? Laura Pausini. Estaba totalmente enamorada de Laura Pausini. Sí, rege Laura Pausini, rege vos. Igual es como de la onda. Todavía rege Pablo Pausini, que es la hermana. Laura no, pero Paula está divina. ¡Este eres! Sí, está estupenda. Yo la sigo en Instagram ahí, la veo y es... ¿Y te gusta todavía la música de Laura Pausini? Me encanta, sí. Sí. La fui a ver hace como tres años y en primera fila ahí, precioso. Tiene media M igual, ¿no? Sí, me gusta, bueno, de todo. Puedo verte desde Kraftwerk hasta Laura Pausini. Ay, divino. Divino crossover. Variada, variada. Quiero escuchar ese cover. Como de Laura Pausini cantando Das Möbel. Bueno, esta cabra era muy chica y fan de Pablo Meneguzzi. ¿Sabes de quién? Pero yo tuve una confusión, porque cuando yo era chica, tenía una suerte de crash, decía yo mentirosa, porque mi toma no era el día uno con Nicole. Atrepida. Pero yo no quería, a mí no me gustaba la Nicole, yo quería ser la Nicole. Claro, eso pasa, pues, sí. Sí, como dame luz, como el empetito aquí, bailando entre medio de las velas. Yo cuando iba a la iglesia tenía mi fantasía. En los altars, cuando le iban a pedir al Cristo Rey, le ponían las velas, yo bailaba en choc, y yo dame luz. ¿Cómo baila TikTok? Atrepida. Si sabía todas las canciones de Pablo Meneguzzi, y mi mamá me consiguió ir a verlo, y me metí al camarín. Lo vi, me agarré, me agarré a su auto-corredo y me gritó, ¡Es él! Y salí corriendo. Pobre que sí le di ese ataque. O sea, entró, ¡Es él! Y se fue corriendo. ¿Te ha pasado en un camarín alguna locura con...? En un camarín, a ver. Una vez me regalaron un iPad, que eso fue súper loco. Fue como muy buen regalo. Pero sí, a cuenta por eso. Eso fue como es él, parecido. A ver, ¿y qué más? Eso es como lo que siempre me acuerdo, pero no, mi público es súper como tranqui, me esperan igual, me regalan cositas, como peluches, pero no es como una locura. ¿Quién te regaló un iPad? Un niño de Kike. Ah, pero no era un... Yo pensé que era una enamorada. No, era un fan, era un fan, sí, era un fan hombre. ¿Y lo ocupaste? Todavía lo tengo. ¿Venías cerrado? Así, nuevo, sí. Una maravilla, sí. O sea, qué buen regalo. A mí, bueno, yo la última vez fui a Bobaya y me regalaron que ese cabra. Fico igual. Sí, rico, pero en la verdad hay paz, prefiero el queso de cabra. Fico igual. No, me regalaron churrascas, niña, como eso. ¿Churrascas? Fico igual. Bueno, pero eso es todo lo que me han regalado a mí. Una vez se me metió una persona al camarín, pero era una joven. Era una lonita y fue como, ay, prima, no sé qué. No, aparte yo, cuando hago shows, yo como un perquillo, una taza. Yo también hago artista, mujer y artista chilena, que es atrepida. Yo también te hago los showsitos en vivo, pero a mí no me... no causa sensaciones. A mí es como ver a Rocío Bucal, como interpretación en el rostro. Atrepida. Mejor igual, mejor. Aparte que una mujer casa, yo soy mujer hebrea. Después esas niñas se olvidan, mejor un público más fiel como el de la señora. Fiel hasta la muerte. Si Pablito Aguilera pudo hacer esa carrera, yo voy para allá. Exacto. Voy a encaminar. ¿Y tu público es joven? ¿Cómo lo...? Depende también, pero como que siento que rejuveneció mi público, ahora de hecho tocamos Huachuraba el sábado y había puros cabros chicos así. ¡Ay, qué la zorra! Sí, muy bacán. Como me siento como su tía, su gran tía, la tía gay. La tía gay que todo el mundo necesita en algún momento. No, no más. Pero de todas las edades, pero siento que cuando empiezan a crecer la gente se pone más fob y no van a los conciertos. Entonces yo le digo, ¡vengan a los conciertos! Yo te fui a ver por hace años, te fui a ver al Club Chocolate. Ah, al Club Chocolate, buena. Te fui a ver. Hace harto igual. Hace harto, pre-pandemia. Sí, buena. Y después yo un poco de high, es que tengo barris. Sí, pues yo tampoco voy mucho. Te diré. Voy a bailar. Me gusta más ir a la fiesta a bailar. ¿Y a quién hay visto, bueno, chileno que... ¿A quién te gusta ir a ver? ¿Tipo a Alex Sambal? ¿Con jepe que tenís también un... Sí, o sea, lo he visto dos mil veces. Pero me gustaba ir a ver a Astro en vivo. Ya. A ver de Astro. Y bueno, a ver, me gusta la Tomasa el Real también en vivo. La encuentro súper divertida. Ya mira, más Ander igual. Sí, sí. O sea, Ander no Ander también, porque la Tomasa la está rompeando. La Tomasa la está rompeando. Pero siempre es como que mantiene una pata en el Ander. Sí. Puedes sacar a la chica del Ander, más no el Ander de la chica. ¿Quién dijo eso? Yo. ¡Ay, me encanta! Yo lo dije porque en un momento yo sentí que me volví mainstream en internet y yo quería ser curada nomás. Ya. Y no me podía curar ya tranquila. Fui como a la mierda ya filo. Como que pueden no considerarme tan Ander, pero de corazón alcohólica. Ya. Sí, rótica. Básicamente sí. Yo estuve un poquito sumida ya. Me acuerdas, cachabas ese video que hice como, yo tomo harto, pero la elegancia, el garbo. ¡Ay, la Fabiana vale! A ver, yo no me hago una hueona, yo tomo harto. Pero creo que, aunque tú tomes, la elegancia, la clase, los valores, no se pierden. Pero la clase, los valores, no se pierden. El garbo, el garbo. ¡Ay, nada! Un beso al cielo, Fabiana Dale. Un besosísimo. Siguiente historia. 2017 estaba en un after y enganché a puras miradas con un tipo que encontré guapo. Las miraditas. Rayos Láser. Rayos Láser. Yo no puedo con la miradita. Yo me pongo nerviosa igual, pero sí. Sí. Le tiene una mirada. ¿Estás ahí? ¿Vas o vienen? Voy igual. Sí. ¡Ay, me encanta! Sí, pero es que yo a autoridad también, pero siempre fuiste. No, siempre fui lanzada. ¿Sí? Siempre fui lanzada. Ay, me encanta. Me encuentro, ay, me encanta que conozco a alguna lesbiana lanzadísima que tiene un pérselo. Bueno, no tanto. No, se le hace, se le hace lo bueno. Sí, yo tengo una amiga lanzadísima, quien no se llama Pamela. Vamos, no voy a decir el nombre por recuerdo el nombre de la Pamela de Tortopodcast. ¡Ese! Pero lanzadísima. Va, a ella le gusta a alguien y va. Sí, es que es como el miedo, como el miedo al rechazo. Yo, si me rechazan filo, voy nomás. Ay, mira. Ama Soldier of the Hope. ¿Pero lo tuviste que resolver en ti en algún momento o siempre fue? Siempre fui lanzada, sí. Ay, qué divino. De chica, sí. No, yo soy pasiva. Así me caí puros porrazos igual, pues está pena que me hice. Yo soy pasiva hasta para fumar, voy a ir a buscar gente, hasta fumador. Y si te gusta a alguien y nada, espera ahí nomás, si no te busca, chao. Estoy pensando en la disco, sí. Yo como que me hago la, a mí me toma mucho como Laurita de Carrusel de Niños, así como, ay, es tan romántico y comiendo bajo el puente. Pero el copete igual te lo ayudo a lanzarte. Lo he hecho, es que yo, pero ya, yo te coqueteo como, para que cachéis que tenés que venir. Cachéis como, mira, ay, mi vergüenza. Pero me pongo coqueta, una mirada, una risita, bailar cerca y después que se dé, pero yo tengo mucho para rechazar. Yo era de la prueba. Más que de rechazar. Atrepida. Entonces esta persona se miró con este tipo que le he invitado a bailar, me invitó a bailar y luego que nos, me dijo que nos fuéramos de ahí. Le dije que andaba a trabajar. Ay, le dije que andaba a trabajar. andaba en ese lugar por una miradita porque estaba en horario de pena y me preguntó cuánto cobraba. Muy duro. Atrepida. Aún me río. Le dije que no, que na que ver, que no era puta. O sea, la cosa es que nos fuimos a un motel y no cobró. Huevona. Huevona. Haber recuperado por último el día. Se va, Juli con plata en el bolsillo mínimamente. Se fue a mi niña pequeña y después de hacer el acto nos pusimos a conversar hasta que me dice ¿Tuviste cachure? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo eres? Después de... ¿Quién pregunta es ese que me ha visto? ¿Tuviste? Te quiero... No, me muero. Te quiero hablar conversaciones y te gusta cachureo de casualidad y me dan conversaciones interesantes. Igual tiene un punto freak que me hace gracia. Sí, podría sí. Podría funcionar. Tiene un punto freak que hace gracia, sí. Dependiendo de quién venga también, vea. Sí. Y yo, pues claro. ¿Pero qué pregunto? Por supuesto. Pues claro. ¿Pero qué pregunto? Chancho Man y la hueca. La mosca. Me gustaba Chancho... ¿Viste cachureo? Sí, obvio. ¿Chancho Man era el que le tiraba hueá a los niños o los niños le tiraban a Chancho Man? Es que hubo muchas generaciones de personajes, ¿eh? Sí. A mí me gustaba La Mosca igual. Ay, La Mosca. La canción era buenísima. Es muy buena. Ah, y el videoclip. Oye, y Marcelo Cachureo, gran plagiador de música igual, ¿no? O sea, no sé si es plato, pero... Sí. O sea, compró derechos. Compró derechos, compró derechos. Lo más probable es que compró los derechos de suel, de un estar... y de paz, de todo. El gusto particular. ¿Quién se hubiera imaginado que Marcelo Cachureo pudiendo elegir toda la música facha que le corresponde iba a elegir suelta a ser cover? No sé, igual tiene como un gusto musical especial, ¿no? Sí. Ah, no sé. Parece. ¿Tú que chas ahí, no? Él era cantante igual. Muy del mundo del... No sé mucho de él, la verdad. No sé nada. Sé que tenía un hijo que hacía música electro pop. ¡Pali! ¡Este! ¡Ay, mira! Sí. A lo mejor el hijo lo decía... En los 60, en los 50, en los 40, en el 30, porque cantimos. Sí, por... Y, claro, el hijo puede haberle pasado ahí de suelta. Dice que divino, todos los días aprendemos el color. ¡Pali! Nunca lo he escuchado, lo vamos a escuchar. Está bueno, sí. Y yo pone que pregunta y me dice, bueno, yo soy el... ¿Cuál es el... No era el... Está en el closet esta persona? No queda más que buscarlo en YouTube. Confirma tú. Bueno, yo soy... 20, claro. Además, esta persona, una humildad, porque la pregunta era historia con famosos y nos manda el... No sé quién es el... Tú lo viste. ¡Ese! El señor lápiz. El señor lápiz. El señor lápiz. Pero ese lápiz estaba loquillo después cuando salió del... Algo pasó, ¿no? Sí, porque la rompió. Algo estuvo el señor lápiz. ¿Qué le pasó? Salió en algún programa como fuera de... Fuera del drag. Su personaje drag al señor lápiz. Y era mino. Y era mino. Y mucha gente después salió con historias de que se había tirado al señor lápiz. Y me la era un buen personaje. El mejor señor lápiz. El mejor señor lápiz. El mejor señor lápiz. El mejor señor lápiz. Bailaba, dibujaba. Tenía talento artístico. Talento artístico, sí. Era como el journey de Alce. Sí, total. Debo decir que el tipo era muy guapo y todo, y el guapo más grande que me he tirado por la edad. Y un completo fiel... No, ya, pero ¿para qué? Así que me... Bueno, ya me tendré que censurar el personaje que era. Oye, sí. Ahí lo estamos... Le estamos viendo la cara. Esto lo está haciendo... Ah, pero... Estaba bien el pintocito. Ah, pero además el personaje era muy... Era muy galante. Claro. Era como Javier Almena guardando a las chicas. Básicamente el mismo personaje. Debo decir que el tipo muy guapito era un fiasco y ahí aquí se pone a pelar y aparte, esa va a ser así, bueno, no, 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 no. Por último, te veo recuperado la plata a la amiga. ¿Tenías algo con alguien que te siga? ¿Que hayas conocido? ¿Por qué te sigue? Bueno, mi mejor amigo de ahora me seguía al principio porque ahora es mi director creativo, el rol. Ah, sí? Era como... Me seguía. Y ahora es como parte esencial de mi equipo. ¿Y románticamente? ¿Sabes qué? No. No. Románticamente no. Como... A ver... Porque tú contaste... O más mentido quizás. No sé. Tú contaste y yo te lo tengo guardado. ¿Qué? Tú saliste del clóset de la revista... No sé, no saliste del clóset ahí, pero lo contaste de la revista... Sí, lo dije para buscar pololas. Sí. Porque no había pololas. ¿No había pololas? O sea, no había lesbianas. Sí, claro. Entonces quería decirlo como para pasar el dato, ¿cachai? ¿Y te resultó? Sí, porque ahí... O sea, ahí ya... Tampoco era muy famosa en ese tiempo, ¿cachai? O sea... No, sí. No. Es que quizás yo no me daba cuenta pero yo no me sentía muy famosa ahí. Sí, yo diría que sí. Ander y todo, pero no en la calle nadie, así... Eres cero, Ander, Javier. Eres súper conocido, según yo. Eres como... Bueno, yo no me daba cuenta, al menos. Yo creo que no te dabais cuenta. Sí, es que pasó. Conocí a gente porque... Por mi trabajo, pero no así como alguien... Nunca estaba así como con alguien que esté así como esperándome afuera, así como lo hacen algunos amigos... Ya, mira, ya. Más del rock and roll, que es típico que se llevan a las más... La grupi, sí. Y todo así. No, es que como que no me atrae eso. Me atrae un poco más de misterio, ¿cachai? Y no me atrae como que estén tan encima. Sí, muy explícito. Muy de la segura. Es bueno para gente insegura, como yo, y ahí comerse fans, parece. Yo no lo he hecho. Nunca lo he hecho ni lo volvería a hacer tampoco. Es raro, puede ser raro, sí. Hay gente que lo hace más. Y ahí te lo aseguras. Pura reafirmación, no, Mayweather, un poco. O sea, no hay nada contra la gente que lo hace. Willow, te quiero. Pero Willow, un amigo mío, muy bueno para comerse seguidores. Sí. Muy bueno. Es que depende de ti, cada uno con su... Sí, claro. Cada uno con su volada al final. Cada uno con su espacio. Atrepida. Siguiente pregunta. Estaba en la Puerta Roja cuando... ¿Cuál es la Puerta Roja? ¿Un bar? Deberíamos saber, pero la Puerta Roja. Tiene un nombre de bar, ¿no? Cuando llegó... Saludando a todos, conversamos, me pidió el celu, pero un after yo se lo di. Yo andaba con un varón que era fan, así que la cosa... Esperamos y no pasó nada. Nos fuimos al Depte y cuando estaba en la cosa sensual con el varón que ya había ido a la Puerta Roja, son el celu, conté hasta las 6 de la mañana y en altavoz. Y era este famoso que se pone a cantarle sobre cómo se le iba a tirar. ¿Pero después de la funada de eso? No. Ah, fue antes ya. Ah, perdón. Le empieza a cantar de cómo se le iba a tirar. Hoy los contaron. En intentos creativos que no resultaron. Igual, sí, sí. ¿Qué te parece? Podría haber resultado si hubiera habido una señal más clara, pero si ya andaba ya con alguien, como que empecé a llamar. Esto está raro. Es que ya sabiendo todo lo que pasó después... Se mancha la historia. Además, yo estoy metida en esa historia indirectamente vos. ¿Sí? Sí, termínale después. ¿Le gustó? Le gustó. Me dice que fuera no sé dónde nosotros nos cagamos de la risa porque Edri volado, ya bueno, usted. Al rato llama de nuevo casi llorando y pide disculpas. Después de ese tiempo... No fue nada. Este karma. ¿Lo querés contar...? Sí, no, sí se sabe. Pero quizás no se hizo tan conocido, pero a mí me robaron los instrumentos. Sí. Y como que cuando la niña que lo funó dijo, dijo también que él, bueno, le pegaba, ¿te acordáis? Violencia. Y ahí dijo después al final y aparte él me compró me regaló una guitarra que era la guitarra robada de Javiera Mena y decía jaja la guitarra de Javiera jaja y se reía. Qué gran. Y de hecho a mí me empezaron a llamarle a la prensa por esto así tenía así como todo el mundo preguntándome y yo no quiso meterme ni nada pero como que me saltó el maní a mí también. Sí, pero es que horror de historia y demás como de ser... Más encima era colega y yo lo saludaba y después como no sé me pareció como muy decente. Gran persona. Gran persona me invitaba. Me llamó la atención igual. Me llamó la atención. Es muy raro. Es muy raro muy bizarro. Como ufanándose como me caía la guitarra. Sí, como la guitarra robada. Por favor, caballero, un poco de decor. Ahora es como la persona más mala. Es como un villano de televisión. El verdadero villano. ¡Este! Vamos con la siguiente pregunta. En una ocasión fue a una fiesta con un grupo de amigos. Yo me sentía maravillado ya que estaba conociendo el mundo cola. Me encanta el mundo cola. El mundo cola. Qué lindo. El mundo cola es ruso y cuando salí recién del clóset. Y en esos años cuando yo salí del clóset tipo 2010. Por eso el 2010 el terremoto. Era muy duro salir del clóset. ¿A qué hora saliste tú del clóset? A ti. A ver, es que como a los 15, 16. ¿Ya? ¿A qué era? 2000... Pero decía al principio igual estaba probando como que decía no estoy... Y al final era muy lesbiana. Pero sí, como a los 16. ¿Y cómo fue tu experiencia? Eso, pues como que había pocas lesbianas, ¿cachai? Ya. Entonces era como un desierto. Yo lo veía en las películas, sí. Está el sabor a mí. Ay, el sabor a mí. Somos muy del karaoke el sabor a mí. El otro día fuimos estaba cerrado porque era como luna. El sabor a mí. Sí, siempre está ahí. Amado. Pero yo siempre salí como más en el mundo cola. Como que siempre yo... Yo siempre digo que yo soy más un maricón que una lesbiana. Ay, mira. Soy muy de amigos gay. Estamos cuerpos cambiados a lo mejor. Sí, soy un lesbiano. Lesbiana maricón, sí. Yo, a mí me pasa que salir del clóset igual era medio tremendo como que el mundo cola como de disco igual. el tipo muy solo Illuminati 2010, difícil. Es divertido igual. Lo pasaba reglo, pero difícil lugar para tener emociones. Ahora que soy una reina con corazón de hielo, yo te voy donde sea, pero en ese tiempo. Sí, pues ahí recién salí al clóset, así. Y una vez le pedí bailar a un niño que no me pescó mucho en Illuminati y después le pedí su número. Y él me dio su número, pero no pinchamos. Y después lo llamé como, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, no, pero si yo vivo en La Serena. Ah, pero me habéis dicho que te llamara, que como, no, nunca, pero tú me viste tu número, sí, pero te lo di por volver y yo me entendí de que íbamos a poder salir. Te rompió un poco, sí, un poquito. Pablo Simón Eca. ¡Es él! Estaba conociendo el mundo cola, iba a de postre, no entendí, iba de postre para un tiktoker conocidísimo en el ambiente. Ah, la llevaron de esta cola hasta que se la sirviera un tiktoker. ¡Qué raro este mundo! Esta gente trabaja en droga porque le llevan de postre. Es como un adón donativo. Te llevan un amigo para que te comas el tiktoker, el tiktoker creyente. Le llevan al amigo en plato de coca. Claro. ¡Durísimo! Me lo comí, por supuesto, porque uno no recodió nada, aunque no fue la gran cosa. Me consejo que si van a comerse algún famoso, que tenga dinero, por favor, para que valga la pena mamarse el olor a cuerpo y a boca. Me parece que el gremio de tiktok muy de olor a moca. Por lo que yo he sabido, había un tiktoker... Es que están cerrados todo el rato haciendo los videos y se pierde la noción de todo. Viste que hay una cuestión con la imagen en tiktok que es muy fuerte, como mantenerse delgado en determinados como teretipos de cuerpo y de repente no comer durante muchas horas. Olor a guatita. Y el olor a guatita es fuerte. Es más fuerte que el olor a muela mismo. Es como el olor a entrañas. Sí, un olor a soledad, hambre, olor a silencio, olor a todo. Y me parece que la gente, porque hay un caso conocidísimo de una que ha empalabreado por ahí los olores, pero qué mal gusto. Yo no voy a... No voy a caer en eso. No vamos a caer en eso. No, pero de verdad tiene que ser empalabreado. No vamos a decirle... Es que no, además no es ni conocida, pero que le empalabrearon la corneta que no tenía ni onda, pero ya... No voy a caer en eso. No vamos a entrar en eso. ¿Cómo no? No vamos a decir nombres, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Siguiente pregunta. No es mía, pero si de mi mamá ella es audiovisual y en esos años trabajaba en Canal 3 y tuvo sexo con... Corta. ¿Qué no? Con el me mismo... De venga conmigo, o sea... Ah, ya, ya, ya. Así es, ya. Con la... Porque aquí estamos destruyendo un matrimonio. Pero con esta persona... Ética. Que tiene todos esos personajes y también se servía... De la mamá. Ja, ja, con ese nombre. Estoy gozando. Y también... Y también... Y con el... Pero con el... La mamá. De haber sido hermosa la señora. La señora, sí. Un arrastre mamita. Arrastrada, arrastrada, sí. Pero yo tengo... Espera, voy a terminar de leer esto y les voy a contar. Con lo voy a decir el hijo de... Porque está bien... Bueno. Pero yo me traje de forma bizarra de chiquela y el diario de vida donde tenía toda notada la mamá. ¿Tenía un diario de vida? Claro, como a estos me he comido. A estos famosos. Ay, qué tie... ¿Tú te has comido algún famoso? Yo sí. De unas ganas con Thor que tenía. Yo me comí un actor famoso. No, no estás famoso. Pero un actor de simpatía de internet. No, no. Pucha, soy muy... Soy un boomer. ¿Tú has tenido alguna... No importa si no quieres decir nombre, pero has tenido algún approach con gente famosa? Pocaso. Pocaso. Soy más de... Me gusta la gente más normal. Los famosos se dan mucho color. Me cargan. Sí, muy yoico. Muy como... Sí, son cuádicos. Es bacán la gente normal. La gente sencilla. Sí, gente sencilla. Chelita, una fuente de soda. Sí, para travesti está una, la verdad. Basta una nomás. Totalmente. Todos los princesas no caben en este castillo de mar. Y tiene también un nombre y... Ay, 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 que se lo está que sigue funando al otro caballero. No vamos a nombrar. Yo tenía un ex pololo cuya madre fue corista de... Corista y un reloj de... Porque además de los coros le llevaba todo lo que vendría siendo el perico. ¿Y hacía eso también? Sí, conseguía. Bailaba, cantaba, lo drogaba, le hacía todo. Y siempre estuvo muy ligada al mundo del espectáculo, pero como serie B. Como que también salió con el doble Juan Gabriel. Conocí como Antonio De Marco. Un caballero. ¿Y no era gay el doble Juan Gabriel? No, 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 no. No, pero debería. Debería. O le tiene que salir muy bien. Sí, apropiación cultural. Apropiación cultural, sí. Yo no tenía una experiencia con una vez un famoso. Me preguntó, me pillaron un after, y me dijo como si quería sexo. ¿Qué te dijo? Si quieres sexo. Disculpa, ¿te andas buscando sexo? Y yo digo, no, no, no estoy... Es que además ya no soy tan buena para culiar. Ya. Me pasa como... Viste, eres como una lesbiana también. No, la lesbiana es buena para culiar. Y le dije, yo no soy tan de andar buscando. Y me dijo, es que a lo mejor no tan culiado como Dios manda. ¿Como antiguo igual su lenguaje? Sí, además porque Dios manda. Si Dios manda, Dios no quiere que te lo metan por el culo. O quizás sí, porque por algo dejó la próstata adentro. No creo que sea error de diseño del maricón. Como que por algo dejó ese huevito de pascua dentro del culo. No sabemos. Nunca lo sabré. Misterio gozoso. Diría la Biblia. ¿Misterio gozoso? ¿Cuáles son los misterios gozosos? No sé, pero está el misterio no sé qué, el gozoso del... Me encantan los misterios gozosos. Lo voy a llegar a investigar. Fue un misterio gozoso. Wikipedia, misterio gozoso. Próxima canción de Javier Amena, Misterio gozoso. ¿Estás bueno? Me encanta. Como toca lo místico y lo erótico. Claro, el misterio gozoso. Total. Va a ser como cuando Alaska le hizo una canción a Moria Kazan. Misterio gozoso. Alaska le hizo una canción a Moria Kazan. Momentismo absoluto de Fangoria está basado como en un dixit de la Moria Kazan. Ah, no sabía. Hoy aprendí un montón de cosas. Claro. Sí. Y aquí así, esta es básicamente tu jardín infantil. Mira la silla. Sí. La silla fue una amarillita. Como de pachalola. La tía pucherita. Tenemos nuestra propia tía pucherita aquí en el jardín. Ahí está sentada. Ahí está. Tía pucherita. ¡Este eres él! Síguese pregunta. Hace muchos años me tocó trabajar en un call center de Claro y sí, claro, en un college. Llegó nada más ni nada menos. ¿Qué ch... No lo conociste, pues? No, no lo conozco. Una cola, pero durísima. dura, pero como... Sí. Igual no es tan conocido. Ni que... Es como una... Era un docu-reality de una... Ah, sí, sí, ya, sí. Sí, lo que haces. Y esta era la cola. Ya, es que le cuestan los nombres, pero las caras... Es divina y es divina igual. Y llegaba a trabajar en pijama y sin bañarse y pasaba con... ¡Beeeee! Ni que era dura. Duro. ¿Duro? ¡Duro! 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 Pongo el letilde porque en este contexto nos confundimos todos. Duró un mes en el trabajo y si no llegaba con caña en caña llegaba curado. Lo despidieron porque llegó curado y se llegó a gritonear a la supervisora que lo debía echar. Dejó la cagá y se puso llena. Oh, qué pena. Yo llegué un tiempo curado a la pega, debo decir. Me tocaba trabajar en Canal 13. Trabajé en un reality. Me tocaba ver a los hueones del reality todo el día que no hacían nada. Y yo salía a carretear y llegué un día curado a la pega. No me echaron, pero me dieron una cantidad ¿Honda sin haber dormido? Sí, claro. De hecho, fue la noche después. Es que yo, yo sé, que era una sentona en el... Tenía una pequeña vez, pero yo soy mi abuela para la hueá del sexo y todo eso. Y nunca había ido a un motel y un día salía a carretear con un cabrón a dormir. Y yo fui. No pasó nada, pero ese día que llegué a curar por eso el trabajo, me pegé sarna. Era una hermosa experiencia de no culiar, pegarse sarna y llegar a curar a la pega. ¿Y qué aprendiste de esa noche? Nada. Nada. Nada, nada. Nada, te borraste nomás. Sí, que hay que dormir con ropa en lo que te... Yo también tenía una amiga que trabajaba en eso, era en los reality. De aquí tenía una banda que se llama Televisa y la se llamaba Francisca Villela. ¿No te tocaba con ella? ¿Por qué? Mira, yo la conozco de otro lado. Por una amiga que tenemos en común. No la conozco en persona, pero por la Karuzak, nuestra amiga. Un beso a la Karuzak en Argentina. Siguiente pregunta. ¡Wow! Fui a la casa de una compañera de U a hacer un trabajo y estábamos en eso cuando llegaron mis papás. Bajamos y eran Claudia de Girolamo y Cristian Campos. Y yo muy hola a los tíos y mi mente se les decía viejo rico te samoso el chupo. Yo, Cristian Campos no juego mucho ahí, pero Claudia de Girolamo la encuentro muy atractiva. Sí, y es bacán. Es una bacán. totalmente. Bueno, esa última era para cerrar por el te sapo el chupo, cierre temático. Buena frase para cerrar. Sí, hermosa frase, misterio gozoso, te sapo el chupo. Hemos acabado muchísimo de aquí el día de hoy. Y de esta manera nos despedimos, Javier, tú ahora te volvías a España. Sí, me voy a Madrid, a mi casita, a ver a mi gatita. Tiene una gatita, ¿cómo se llama tu gatita? Lea. ¿O es figurativo esto de la gatita? ¿Es una gatita física? No, me echáis de menos tanto rato afuera. pero igual vuelvo y ella es la que después me desconoce. ¿Tú viajáis mucho igual, o no? Sí, viajó harto. Es como de allá para acá, de acá para allá. Bueno, mi amor, y de este modo entonces despedimos a Javier Amela también de este país porque a la puerta del aeropuerto la vamos a dejar. Qué mejor manera que pedirme aquí con usted. Gracias Javier Amela por venir un aplauso. Como te quiero, como te quiero. Bien, Al final es como te quiero, como la va a cantar. Sí, como te quiero, como te adoro, como la va a cantar. Hermoso. Es medio Moria igual. Eso es de Moria. Sí, eso es de Moria. ¿Eres fan de Moria? ¿Fan total? Yo igual. Te pongo una foto con Moria. Yo igual. Sí. Pero yo me la saqué, la fui a ver en la obra de teatro. ¿The Hall? No, la vi en Brujas. Ah, ¿y en The Hall? ¿Pero en Corriente? Sí, en Corriente, en mi mamá, no se me encargo. Y se pone como en una vitrina y me saqué la foto.